¿Qué es el Kusarigama? Puesto que el uso de este arma requería un espacio suficientemente para hacer volar su cadena, el bosquecillos de bambú fue lugar perfecto para restringir el gran poder del Kusarigama. La cadena quedaría atrapada en los troncos de los bambúes. Por un lado, puramente físico, genera el peso suficiente que le permite generar una fuerza centrípeda alrededor del punto escogido por el practicante para que la cadena pueda enrollarse. Por otro lado, es usado como arma para asestar golpes devastadores contra diversas zonas del oponente, principalmente la mano armada, destrozando huesos de la mano expuestos como puede ser el escafoides o huesos de los dedos, como los metacarpos o huesos sesamoideos, o la cabeza, cara, sien o huesos craneales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!